Inició el 2022 y Valledupar sigue sin escombrera. Inició el 2022 y Valledupar sigue a la espera de la escombrera municipal. El alcalde de Valledupar aseguró en medio de un discurso en meses anteriores que estaría lista antes de finalizar el 2021. Este medio de comunicación conoció la denuncia de un ciudadano en el barrio Don Carmelo donde la ciclorruta se convirtió en un botadero de basura a cielo abierto y señala a Aseo del Norte de destruir dicha vía para ciclistas con las pesadas máquinas que utilizan para recoger los residuos. Como en Don Carmelo, existen más de 30 botaderos de basuras ubicados en lotes, parques, áreas urbanas y en la margen derecha del río Guatapurí que generan contaminación y mal aspecto en la ciudad. De ahí la importancia de la escombrera que anunció en noviembre de 2021 la secretaria Emma Carrascal. La funcionaria había indicado que dicha escombrera estaría ubicada en el corregimiento de las casitas, pero a la fecha ese proyecto no está habilitado y continúan creciendo los botaderos de basura en Valledupar. Por otro lado, el Tribunal Administrativo del César ordenó a la Alcaldía de Valledupar construir o adecuar en un lapso de 12 meses un lugar para la disposición final de residuos de construcción y demolición, en respuesta a una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.